Muy buenos días queridas alumnas, queridos alumnos, damos comienzo a una nueva semana de trabajo de deporte formativo en casa. Al igual como lo hacemos en cada una de nuestras clases, agradecemos al gobierno regional de O'Higgins, al CORE, a sus consejeros regionales, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de estas cápsulas, a través de estos videos de deporte formativo en casa. El coronavirus nos ha terminado, nos ha acabado, por lo tanto debemos seguir cuidándonos, pero no por eso dejar de entrenar. Seguimos entrenando en nuestros hogares como lo hemos hecho durante estos últimos dos meses y esperamos seguir haciéndolo. Al igual como todas las clases, lo necesario para cada clase son un balón de fútbol, espacio, espacio que sea su patio y conos o lentejas o algo con que marcar. Y lo más importante, las ganas de querer mejorar, de querer superarse, de ser una mejor jugadora o un mejor jugador de fútbol. Sin más preámbulos, sin más vueltas que darle, entonces pasamos a la primera actividad de esta sesión. El calentamiento de la clase de hoy será dominando el balón, donde trabajaremos el control y el desplazamiento. Entonces comenzamos juntos. ¿Cómo ustedes pueden dominar? Dominamos 20, nos desplazamos adelante, suave y volvemos atrás. Otra vez, dominamos 12 veces. Vamos adelante, vamos a ir dos veces ahora. Vamos adelante, dos adelante. Por la tercera vez, vamos. Eso es, bajamos el control de este balón, vamos adelante. Una. Vamos con la segunda vez y volvemos atrás. Dominamos 15 veces el balón y vamos con desplazamientos laterales. Vamos. Vamos con las 15 veces. Desplazamientos laterales. y otra vez con las 15 desavientos laterales vamos entonces ahora a nominar 10 veces en el pano y talones taloneamos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 10 vamos otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos otra vez a lo nuevo ahora si vamos a ver si sale es importante cuando usted lo mire que intente hacer cosas sufre las habilidades se pueden aprender a ver ahora si se sale ay vamos que bastante vida como calzado vamos taloneado 10 veces eso es dominamos 10 veces y vamos con 10 veces 10 veces a ver que no se encierren no se encasillen 10 veces y el skinny vamos otra vez 10 veces 10 veces 11 veces 11 veces 10 veces 12 veces 10 veces 11 veces 2 veces 13 veces 15 veces y 6 veces 15 veces 16 veces 17 veces 16ụ 감licos La última, dominamos pies, avanzamos con rotación de hombros, adelante y volvemos, vamos, avanzamos con rotación de hombros, y retrocedemos con rotación de hombros, vamos, la vez, vamos, avanzamos, y la última, eso va, con el resbalo y, vamos, adelante con rotación de hombros, y, vamos, finalizar con un calentamiento un poquito más dinámico, no cierren sus posibilidades cuando dominen, acostúmnense a hacer cosas diferentes, eso siempre beneficia la técnica, en la posición que juegue, defensa, arquero, una persona que domina muchos recursos técnicos, es una mejor jugadora, un mejor jugador, pasamos al siguiente ejercicio, el primer ejercicio va a ser conducción lineal, con el borde externo y el borde interno, vamos a conducir, desde rojo a azul, con borde externo, y la vuelta con borde interno, esto lo vamos a hacer, tres series de cinco repeticiones, vamos a comenzar más lento y a medida que avanzamos aumentamos la velocidad, listo, vamos, y, vamos, 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 vamos 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 12 12 12 12 12 13 15 15 16 17 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 27 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 y el niño se persigue y le da su medallita el niño salió de mi y se encontró una medallita ahora son puertas por el cliente para el muero como ya trabajamos borde interno y borde externo en esta actividad vamos a trabajar con los dos pies 4 series de 4 repeticiones al igual que la vez anterior que es como se llama borde externo volvemos con borde externo y después el otro pie vamos a comenzar con el pie menos aire vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Validos! ¡Y una vuelta camina! ¡Se recupera! ¡Ahí! ¡El niño salió a la calle y se encontró una medallita! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Rrrrrrr! ¡Vamos! ¡garle un poco! ¡Vamos! Sí, cuatro. ¡Los vemos! ¡Y dos vemos! Damos la vuelta en la derecha. Una vuelta, perdón, caminando. Vamos a la receta. Recobrar 100 puntos en la derecha. ¡No tengo lo que no me entre. ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Ya! ¡Ya ya está bueno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a hacer lo mismo ahora pero con los brazos arriba. y arriba y aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos con el balón en el suelo nos vamos abajo y estiramos y segundo soltamos vamos nuevamente y vamos con la última y vamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos nuestro sagrado ejercicio de cuadricios ahí está y aguantamos dos pies cambiamos la pierna y volvemos las rodillas juntas y volvemos y volvemos a la pierna inicial Muy bien, queridos alumnos, queremos agradecer la clase de hoy Esperamos que sigan compartiendo nuestros videos de talleres deportivos online o Higgins Y que nos volvamos a ver la próxima semana Cuídense, nos ha terminado el video Un abrazo, que estén muy bien